El Coralillo El Coralillo Vamos a ver Miguel Coralillo de Monterrey diciendo calzoncillo azul y Carlos Taranta Gorja en su victoria en calzoncillo negro y el público ya está listo para el primer combate el referente para dar las indicaciones Monterrey contra Ciudad Victoria, Tampolimbas ¿Cuál es su rayo mis amigos? ¿Cuál es su rayo? ¡Venga la campana! ¡Iniciamos el primer round! ¡Iniciamos el segundo round! ¡Iniciamos el otro! ¡Iniciamos el segundo round! ¡Inici英雄! ¡Iniciamos el segundo item! ¡Iniciamos el segundo punt! ¡Eniciamos el segundo componente! ¡Gracias! 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 Y se fue el primer round. Y empulso, emociones, Guaralillo y agarra a Borja. Segundo round de esta noche. La penúltima pelea. ¡Gracias! 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 Y se prendió esta noche al segundo round. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡El aplauso para Yoramidia Leán! ¡Oye! ¡Se prendió, se prendió el público! ¡El aplauso para Yoramidia Leán! ¡Vale, colegios! 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 ¡Vamos! ¡Fuérase con ahora! Carne! Ay circumstance degrees Se va uno y uno Ahora no responde en cada golpe que el cor City Isla entra en 3 1 y 3 1 y 3 4 1 2 1 2 2 3 3 4 4 4 4 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.